Muy buenas a todos chicos, aquí un día más Y bueno, como veis, estamos en La demo de un juego Que no me gusta nada, todo hay que decirlo No me gusta nada, pero ¿por qué estoy jugando este juego? Bueno, pues porque La señorita Lorena, pues me ha Me ha retado a jugarlo Y como ella sí que va a jugar al juego final Que es el Devil Within Pues Pues muy bien, pues ella tiene más valor que yo Entonces, esto no puede quedar así, yo tengo que jugar Aunque solo sea Eh Cagadísimo de miedo No me gustan nada estos juegos Es que lo tengo que decir, es que no me gustan nada Es decir, lo paso fatal Esto no se puede pegar, no se puede hacer nada Me estás diciendo que es eso Vale, vale Es que no me gusta nada Es que oigo cosas Y no me gustan nada Y un cojón y medio Chaval, vas a ir tu payada Me cago en todo, tío ¿En serio? ¿En serio? ¿Pero por qué? ¿Y si voy para atrás? Nada Me cago en todo, tío En serio Es que lo paso muy mal Es que no Si no miras no es... ¿Por qué tío? ¿En serio? Mira Tío, en serio Es que voy a bajar el volumen de los cascos Solo por no escuchar A ver Mira, voy a escuchar Voy a bajarlo más De hecho No, 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 tío No puedo No puedo Es que no Verás No me gusta nada Voy a bajarlo más No me gustan los juegos No Me cago en todo, chico ¿Pero por qué se distorsiona la imagen? ¿Pero por qué? Eh... Una leche, chaval ¿En serio? ¿Cómo se abren las puertas aquí? ¿En serio? Es que lo... Lo... Lo que pasa no... O sea, es decir No me gusta nada No me... ¿Por dónde se va? ¿Por la calle? ¿Por la calle? Dime que te vas por la calle, tío En serio A lo mejor es que tengo que coger algo de aquí ¿Puede ser? No No, aquí se ve mierda Tío Si es que encima no limpiaba a esta gente ¿A qué jugaban? No tengo idea de cómo se controlan las cosas Vale, nada Olvídate Eso no es Vale No me he contado Es decir ¿Me estás contando? ¿Cómo se abre la puerta, tío? ¿Ya en serio? ¿Cómo se abre la puerta? Que no tengo ni idea ¿Cómo se abre la maldita puerta? ¿En serio? A ver Es que... Es que hay que ser mala persona Para incitarme a jugar a este juego Hay que ser mala persona Me cago Que chaval Eh... Sí, mucho zoom Mucha historia Pero aquí No sé cómo se avanza O sea, me he quedado aquí En este pasillo Y... Nada, ¿no? Nada, ¿no? Ah, bueno Entonces... Verás Verás No estoy pasando mal, eh Estoy pasando muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Tío No puede ser Son casi las 12 de la noche En el reloj Del juego No, ¿por qué? ¿Quién ha abierto la puerta, tío? ¿En serio? ¿Qué cojones ha abierto esa puerta? Fuuu, chaval Madre mía Madre mía ¿Pero por qué siempre acabo en el mismo sitio, tío? Es que esto me molesta ya, eh Esto ya no mola, tío ¿Qué? ¿Leches? Me cago en todo, tío O sea, ¿en serio? ¿Qué leches? Me cago en su puta madre, tío Venga, tío Es que no Voy a avanzar, tío No Voy a avanzar, voy a avanzar Pero vamos Como si no hubiera mañana Uff Yo no sé No sé Si esto tendrá alguna Finalidad No sé nada No sé nada O sea, es decir Que no puedo con estos juegos ¿Cómo no puedo con los malditos juegos de las noites? Esta puerta jamás se va a abrir Así que paso Paso Bien picando ¡Ah, tío! No, no, no ¿Quién coño ha cerrado esa puerta? Uh, chaval No, 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 no No, no, no Abrir esta puerta En serio, tío Es que Mirad como tengo los pelos de punta, tío En serio Yo estos juegos no puedo Me superan, tío Me cago en todo, tío La mierda de los bichos Que me superan muchísimo estos juegos ¿Eh? ¿Qué leche? ¿Es un baño? Me cago en el niño de los cojones Mía Es que no quiero ni mirar Bueno, 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 bueno No sé, ¿eh? No sé lo que va a durar el vídeo Porque como sigamos así Mal vamos, ¿eh? Mira Verás Abre Mucho mal Mucho mal ¿Cómo se abre la puerta, tío? Hay un niño que hay que salvar Me cago en el mamá ese de los cojones, tío En serio Es que encima Me incita mucho a A pronunciar para brotar Pero es que yo no puedo con estos juegos, tío Yo en serio Venga ¿Quién me abre la puerta, majos? Mira, yo paso, tío Yo, yo paso Yo continúo El niño está muy bien Se le ve muy feliz No puedo, tío No puedo ¿Qué hace un niño en un baño? De todas formas, un bebé No puedo, tío Es que no sé Que no sé cómo se avanza aquí ¿En serio? ¡Sácame de aquí! ¡Me cago en esto, chaval! Mira esto Cosa fina, eh Lo que estoy pasando es lo fatal Lo estoy pasando muy, muy, muy mal Es que encima Qué leches, tío Juego en estos juegos con cascos Es que Hay que Vamos Hay que tener Es que lo se pasando fatal, tío En serio ¿Me va a dar algo? ¿Me va a dar algo? Porque entre que no puedo avanzar Porque no sé cómo está la puerta No sé cómo Venga Ábrete, tío Da un golpe o algo Pues nada, tío Vámonos Tío, en serio Es que lo estoy pasando fatal Es que lo estoy pasando mal, no Tío, lo siguiente Bueno, pues me voy Venga Hasta luego Mira Nada Tío, que no me deja avanzar Es que yo quiero avanzar Pero no me dejáis Tío, no, no, no En serio El niño me está dando más miedo Que cualquier cosa Lo pongo, eh Todo lo que en serio En serio, tío ¿Qué tengo que hacer? Para que se calle el niño Me cago en su puta madre, chaval Venga Una mierda, chaval O sea En serio ¿Vosotros os creéis que yo voy a continuar? Es que no, 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 no Si lo estoy pasando fatal, tío O sea Los pelos O sea Es que no, no, no No puedo, tío No, no, no Me superan Mira Definitivamente estos juegos A mí me superan Yo no puedo jugarlos O sea, en serio Yo por eso Es como una pequeña demostración De que yo no puedo subir juegos De este tipo al canal Porque es que No puedo ni jugarlos O sea, es decir Es que no puedo, no puedo Me superan Me superan en todo momento Así que Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Lo que hayáis visto Y nada Lo siento por pasarlo tan mal Y un saludo Y hasta la próxima chicos Hasta luego Y por cierto Lore, tú tienes la culpa Hasta luego